Hola, ¿qué tal amigos? Estoy aquí en el templo de San Salvador Cambuzio, en la comunidad de Calzonsin. De igual manera se le llama así también, Calzonsin o San Salvador Cambuzio, en honor al patrón de esta comunidad, San Salvador. Vamos al interior amigos, para que vean ustedes este templo tradicional. Pasemos, vamos adentro. Vamos a ver aquí que las personas, miren, visten sus trajes tradicionales, representativos aquí de este lugar. Un tanto diferentes a los que vemos en otras partes de la meseta Purépecha, pero sobresalen los mismos motivos que son las flores y los bordados. Los pliegues de las faldas, que son característicos en toda esta región. Pero vayamos acá al interior. Pasemos. Podemos ver en el centro ahí, al patrón San Salvador. Y es un templo, pues, que creo que ya tiene sus años, por la forma que presenta. El techo es de madera. Tenemos vitrales. Vean, los vitrales son muchísimos, son varios. Y son abatibles, miren, se pueden mover como perfectamente. Eso para permitir la ventilación. Algo destacable, ¿no? Y son bonitos los vitrales, sencillos, pero son bonitos. También del otro lado, del lado derecho, tenemos lo mismo vitrales también hasta acá. Vitrales. Y ahorita están en misa y vamos a evitar, ¿verdad? Pasar, por eso lo estamos haciendo desde aquí. Y por respeto que nos merece, pues, precisamente este tipo de ceremonias, ¿no? ¿Y qué más les puedo decir, amigos? Aquí los fieles acuden, ¿verdad? Y estamos en el marco del concurso tradicional en esta comunidad. Y quise aprovechar la oportunidad para mostrarles este templo, amigos. Vean ustedes el altar, como está con… Tenemos el niño de Paricutin. Tenemos acá otro niño. Más allá tenemos otra urnita. No alcanzo a distinguir, no quiero pasar a interrumpir, como les digo. Pero el altar, miren, el altar. Tenemos del lado izquierdo un crucifijo. También estas zonas. Recuerden que esta comunidad se formó a partir de la erupción del volcán Paricutin. De tal manera que los que emigraron de allá hacia acá, junto también con los de San Juan Nuevo, formaron esta comunidad. Unos se fueron para allá y otros se quedaron aquí. Y miren, fundaron esta bonita comunidad. Y estamos en una ceremonia aquí religiosa, véanlo. Y vean ustedes lo que es destacable aquí, por ejemplo, cómo las personas colaboran, participan. Y visten sus trajes típicos de aquí y de la comunidad. Y visten sus trajes típicos de aquí, por ejemplo, cómo las personas colaboran, participan, 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 participan. Con esta bonita imagen de San Salvador. Ponme la cámara hacia allá, hacia San Salvador, para que la vean nuestros amigos. Ahí está. Desde el templo de San Salvador, Cambuzio, aquí es Insusan. NanoCotidado en el Face, amigos. Si les gusta nuestra cultura, música, baile, tradiciones, suscríbanse a nuestro canal de Cotidado 3.9 en el YouTube y denos un me gusta en NanoCotidado en el Face. Saludos para todos, amigos. Saludos para todos, amigos.